La reparación de la planta de tabaco torcido mecanizado Rubén Nogueras es la mayor inversión que este año ejecuta la empresa de tabacos en Granma. Con 4.6 millones de pesos aprobados, la obra avanza para que en diciembre esté lista la fábrica. En este momento se realiza el montaje del falso techo en áreas de secado, se trabaja en la instalación de neveras de conservación y se termina un moderno sistema de enfriamiento para toda la instalación que trabaja a temperatura y humedad al unísono. Uno de los logros fundamentales en este proceso es la recuperación del transporte, gracias al esfuerzo de los propios conductores. Dentro de ellos tenemos un carro especializado para el tiro de madera específicamente y de yagua, un carro de la fumigación, tenemos el transporte de exportación que nosotros llamamos furgón, que es un camás especializado para el traslado del tabaco de exportación de la fábrica Bernarda del Toro y tenemos una rastra de la línea Roman, también especializada para el tiro de madera específicamente. Al igual que con la recuperación del transporte y la maquinaria, realmente logramos también cumplir con las ventas y con todos los compromisos que nosotros tenemos con nuestros clientes. A pesar de los trabajos constructivos y de reparación, los torcedores se mantienen en plena faena para que no se atrase su encargo estatal en los próximos cinco años. Hasta 2023, esta entidad tiene previsto entregar 75 millones de unidades de la marca Moya para el consumo nacional. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.